La CEDAT, a través del Programa de Mejoramiento Urbano, transforma las ciudades del país, construyendo un territorio más justo, incluyente y próspero para todos. El Programa de Mejoramiento Urbano es un eje fundamental para el gobierno, pues transforma a México desde sus barrios y sus comunidades. Mejores oportunidades y el crecimiento social llega a San Luis Río, Colorado. Sus calles ahora se verán acompañadas con el mejoramiento del emblemático Parque La Tortuga, la construcción de un jardín de niños y una escuela primaria. Ampliación de un estadio de béisbol, una unidad de medicina familiar y un centro ejecutivo de rehabilitación, entre otras obras. Es así como el territorio de San Luis Río, Colorado, será un importante centro de recreación, salud y deporte, como nunca antes lo había presenciado su gente. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.